El 22 es un número que me aparece constantemente desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no sé, hay personas que conectan con los números y de, no sé, hace como 10 años para acá, todo me pasa el 22, el 22 es como un día mágico para mí en el mes. Por ejemplo, cuando hice mi primera escena de Celia, salía el personaje en la escena número 22 y comenzamos a filmar un 22 de septiembre, entonces para mí es como un número muy importante, muy mágico y pues tenía que ser el día de mi cumpleaños, imagínate. Exactamente conceptual, está dirigido a los centros también energéticos del cuerpo, o sea, por ejemplo, ella sabe, se la dirijo al centro del planeta que es al chakra de la tierra, después de dejarla correr es a los tobillos, yo solo tengo hoy, es el tercer tema que son las rodillas, entonces en este tema de yo solo tengo hoy es que yo me voy a sentar a darme un espacio para estar aquí ahora y decidir que en este momento yo solo soy, yo no me voy a juzgar, yo no voy a juzgar al del frente, yo no voy a juzgar la situación, yo en este momento decido ser y estar presente, entonces cuando uno empieza a repetirse estas frases a veces uno como que las empieza a incluir y cuando viene la situación pues ya uno como que tiene una pequeña herramienta para trabajar y eso es lo bonito que tiene este álbum. Conectar nuevamente con mi papá, conectar nuevamente con mi isla, con mis raíces, regresar a Puerto Rico, es un regalo, yo siento que le estoy haciendo un regalo a mi corazón, a mi espíritu, porque yo sé que somos muchas las personas que nos hemos tenido que ir de la isla por muchísimas razones y nos hemos ido con el corazón en la mano y nos hemos ido no queriendo irnos. Yo me fui hace 12, 13 años atrás porque yo quería explorar un mundo diferente y quería conocer lo que era estar fuera de mi isla, eso me llevó a viajar básicamente el mundo y abrirme camino, jamás pensé que iba a hacer tantas cosas y quizás que iba a llegar tan lejos a nivel actoral, o sea yo pensaba que lo mío iba a ser hacer teatro, porque nunca tuve la ambición de ser una actriz de Hollywood, pero se me dio, pero gracias a la visión que yo tenía por la música y para mí regresar a Puerto Rico, regresar a mi casa, que es la misma casa que tengo desde que nací, nacieron mis hermanos, es una casa que tiene ya sobre 60 años y poder verme nuevamente en esas paredes de niñas, de niñas, soñando con lo que estoy viviendo, inclusive ahora mismo, en este momento aquí contigo, Jan, poder contarles esta experiencia es como un sueño, es volver también, no solamente por mí, sino por todas esas personas que quisieran volver a su isla, estar con su familia, dedicarle tiempo a su familia, nosotros como artistas estamos la mayor parte del tiempo fuera, no tenemos un lugar fijo, no tenemos un espacio al que nosotros siempre podemos volver y para mí regresar a mi casa es como regresar a mi mamá, verla en todas partes de mi casa, regresar a esa parte de mí que yo no sabía que había dejado atrás, retomar también con el cariño del público, porque este proceso de la pérdida de mi mamá me tomó por sorpresa y también me costó de pronto expresarme y poder abrirme en ese momento, sentí que lo único que quería era hacer silencio y escuchar, buscar cómo sanar mi corazón y saber que no solamente el duelo se trataba de perder a mi mamá, sino de dejar muchísimas cosas atrás.